Hola chicos, hoy vamos a aprender una canción sobre las partes de la cara. ¿Vamos a empezar? Mi cara redondita, my roundy face. Cara redondita, roundy face. Ojos, eyes. Nariz, nose. Nose, boca, mouth. Charlar, to chat. Reír, to laugh. Con los ojos lo veo todo. With the eyes I see everything. Con la nariz, aguachís. With the nose I do achís. Con la boca como, with the mouth I eat. Palomitas de maíz. Popcorn. Ahora repetid conmigo. Cara redondita, cara redondita. Ojos, ojos. Nariz, nariz. Boca, boca. Charlar, charlar. Reír, reír. Con los ojos veo todo. Con los ojos veo todo. Con la nariz, hago achís. Con la nariz, hago achís. Con la boca como, con la boca como, palomitas de maíz. Palomitas de maíz. Muy bien chicos, ahora ya podéis aprender la canción. Hasta la próxima. Adiós. En mi cara redondita, tengo ojos y nariz. También tengo una boca para charlar y reír. Con los ojos veo todo. Con la nariz, hago achís. Con la boca como, ricas palomitas de maíz.